Vestida de pata Vestida de pata Vestida de pata Por la luna llena Vestida de pata Por la luna llena Que reverberá en el mar Vaya cartaneda Que reverberá en el mar Vaya cartaneda Cartaneda, cartaneda Es una ciudad preciosa, con su cerro de Apopa, a castillos de historia llenos Por eso es que yo me voy, cumpliendo pa' tanta venta Por eso es que yo me voy, cumpliendo pa' tanta venta Me voy que los Dolombianos son los reyes de la copia Y a mi por ser antillano me gusta como los rocas Y por su sabor que va, con todo lo caliente Y por su sabor que va, con todo lo caliente Cartagena, Cartagena, eres la reina del mar Con tus mujeres yo sueño, ella sí sabe no amar Cartagena, Cartagena, eres la reina del mar Con tus mujeres yo sueño, ella sí sabe no amar Cartagena, Cartagena, eres la reina del mar Con tus mujeres yo sueño, ella sí sabe no amar Cartagena, eres la reina del mar Tocorio, ella sí sabe no amar Teo, etcétera, eres la reina del mar En el mundo de toda la vida Con tus mujeres yo sueño, ella sí sabe no amar Pero vale la pena, eres la reina del mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.